El programa de experiencia de clientes que propuso ADEMI para propietarios de comercios y colaboradores de comercios para tener un enfoque de mejorar la experiencia que viven los clientes cuando compran estos comercios. Los objetivos de estos talleres es que los colaboradores y los dueños de los comercios entiendan la importancia que tiene su trabajo para brindar una buena experiencia al cliente y esto permitirá que los clientes vuelvan a los comercios y vuelvan con amigos, que es lo que al final del día queremos, más clientes contentos en nuestros comercios. Lo que buscamos es sensibilizar a estos dueños de comercios sobre qué es la experiencia de clientes y la importancia que tiene trabajar este tema con muchísimo foco y profundidad porque si un cliente que va al comercio se siente muy bien, es muy probable que vuelva y los recomiende y esa es la clave del crecimiento de cualquier comercio. La clave que dictamos en este taller de experiencia de clientes es entender qué siente el cliente cuando viene a nuestro comercio, entender qué siente y cómo lo hacemos sentir nos va a permitir potenciar esa experiencia y que vuelva otra vez a nuestro comercio.